La euforia que se siente ya en las calles, en las casas, la camiseta de Argentina por todos lados, empapelados, como nunca. Embanderando el país entero, claro. Exactamente, ¿por qué? Porque falta exactamente un mes para que arranque el Mundial de Qatar, dice la Campos. ¿Qué pasará en Qatar? Eso es lo que me preocupa. ¿Qué pasará en Qatar? Bueno, primero la sumamos a Sofía Fernández, que como sabemos está haciendo todo mérito para estar ahí. Pero saludamos, Sofía, a alguien que ya llegó, que está en Luceil, la ciudad del Mundial, digamos. La ciudad de uno de los estadios icónicos. Exactamente, bueno, yo quiero que me cuente absolutamente todos los detalles a un mes de este gran evento mundial. Le damos la bienvenida a Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sofía, Gisela, Julián, te saludamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, nosotros no sé si tan felices como vos, con esa sonrisa que se te nota, que estás ahí en una de las ciudades donde creo que prácticamente todo el mundo quisiera estar, sobre todo en estos días, ¿no? Y en lo que viene. Pero bueno, contanos, ¿cómo se prepara? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo estás viviendo vos también tu llegada allí? Sí, efectivamente, 30 días. Muy expectante por todo lo que se viene. De a poco se van viendo banderas, decoraciones por toda la ciudad, terminando de ajustar los últimos detalles. Lo que no se hizo, no se hizo. Así que, muy bien, aquí vine a un lugar especial, me acerqué para ustedes, estoy acá atrás. ¿Dónde? A ver, contanos. En lo que va a ser el estadio donde va a jugar Argentina contra el de Zahuita, no sé si lo pueden ver ahí. ¿Qué te parece? Lo recontraremos. Esperá para recordármelo, es el primer partido de la Argentina, ¿no? Sí, el primer partido de la Argentina, el 22, si no recuerdo mal. El torneo de noviembre, sí, a 7 de la mañana, creo que, hora de aquí. Impresionante. Ahí está. Estoy en el playón de donde va a ser la entrada de los hinchas. Bueno, esto es bastante grande, o sea, por alrededor de todo el estadio está el playón, así que no sé exactamente cuál entrada será esta, pero ya se ven algunas carpas ahí, algunas instalaciones de FIFA. Ahí dicen entradas para los espectadores. Acá va a jugar Argentina contra México También va a jugar la final del Mundial Se va a hacer acá Es el estadio más grande del Mundial Para 80.000 personas Así que Ahí están viendo en vivo Cómo se está preparando todo Ahí se ven los colores De parte de las decoraciones Del Mundial de FIFA que están muy bonitas ¿Te podés acercar más o no? ¿O no te dejan? Ay, tuviste la que quería Sí, porque claro Nos da ganas de salirnos de la pantalla Meternos ahí Sebastián, no te puedo explicar Y Sofía que está haciendo todos los deberes Mira, a mí me dan muchísimas ganas También de entrar más y más y más Pero la verdad es que no me dijeron nada Hay unas vallas Pero hay coches que entran Y se sacan fotos también Así que Ahí, bueno, donde está la parte de las entradas Está vallado Está cerrado Obviamente hay partes Que están cerradas Pero sí me puedo acercar Me estoy acercando un poquito más Sebastián Vos como que nada Viste, quiere la cosa Uno así como que Hasta que te diga Señora, ¿dónde va? Ay, discúlpeme No se podía Por aquí Viste la típica cara nuestra No, le hablás en otro idioma No comprendo La selección argentina creo que tiene O sea que ahí al menos Inclusive los organizadores Han manifestado sus ganas De que la Argentina gane Así que me imagino que te van a dar El permiso para entrar Messi, Messi, decíle vos Messi, Messi, Argentina Soy Messi, Argentina Ven que hay gente ahí Trabajando todavía Claro Aquí están Esto, como ven ahí La entrada Ven, ahí dice Entradas de espectador Ahí se puede ver Sí, a ver, diré Si lo podés Ay, gracias A ver Ah, bien Ay, ya está todo preparado Todo vallado Ay, qué nervios Ahí va a estar la fila Por donde se pongan Los que quieran entrar A ver el partido Y no sé cuántos estadios Conocés, Sebastián Pero parecido a cuál O parecido a ninguno Que conozcamos nosotros Mirá, no tuve la oportunidad De entrar Porque hicieron un partido De inauguración hace poco Pero no vine Sí Desde afuera Es parecido a nada Parecido a nada De lo que conozco Conozco muchos estadios Mirá Vos sabés que te iba a decir Parece el Arca Es verdad El Arca Me dio la sensación De un Arca Parecido a ninguno Que conozcas entonces No, me dijeron Que se ve muy bien De todos lados Estás arriba de todo Y se ve espectacular O sea que Me dijeron que se ve Muy bien de todos lados Y a cuánto está O sea, qué tenés Alrededor ahí Porque no sabemos Mucho de la ciudad De Lusail O Luceil No sé cómo se pronunciará Lo que sabemos Es que tiene Un lago Que se ve hermoso Un edificio Que es muy característico Que tiene como una forma De herradura Ahí a cuánto estás De todo ese centro Más o menos lejos Más o menos cerca Estoy bastante cerca Más o menos Son unos 10 minutos Más o menos Entre 5 y 10 minutos De donde está El edificio ese Que tú dices Que es bastante particular En la arquitectura Es más o menos 5 minutos Y eso ya vendría a ser Lo que tú mencionas Como lago Eso ya vendría a ser El mar Arábico O como le llaman En Irán O en algunas partes En algunos mapas Es el El Pérsico El Pérsico Bien, bien Claro porque parece Un lago que se llama Bahía Oeste Algo así Claro parece un lago Porque la verdad Es que es muy tranquilo Pero en realidad Es un mar Y no le iba a preguntar Si da para estirarse Pero has nadado ahí ¿Se puede nadar ahí? No sé Sí, sí, sí He nadado He nadado He nadado Y de hecho mañana A la mañana Voy a nadar Cerca de casas Que es en el mismo mar ¿Y qué temperatura ¿El agua fría? No, no En verano Muy caliente Ahora para la época Del mundial Va a estar muy bueno Creo yo Que va a estar ideal Para la gente Que viene a hacer Vacaciones Va a estar muy bien Sebastián Yo te quiero preguntar ¿Qué se siente? ¿Qué se dice? No sé ¿Qué hablan allí En Qatar Acerca de ¿Cuál podría ser El posible favorito? ¿Suena la Argentina? Es lo más importante ¿Han llegado ya Algunos argentinos A lo mejor Para hacer una previa Bien larga Porque falta un mes Todavía Hay muchos argentinos Muchos más De los que viven Normalmente acá en Qatar Mucha gente Ha venido a trabajar Para el sector De hospitality Para hoteles Hay mucho Mucho más Actividad Ahora Entonces bueno Hay mucha gente Que quiere también Estar cerca del mundial Y viene a trabajar Y se habla Se habla mucho Hay muchos hinchas De Argentina No sé La otra vez Le comentaba ¿No? Que Argentina Es como Creo que va a tener La mayor hinchada Junto a Brasil Yo creo que van a ser Ay que emoción Va a jugar de local Va a jugar de local Entonces Sí Yo creo que sí Va a jugar de local Porque Hay muchos indios Y muchos de Bangladesh Que son hinchas de Argentina Sí A mí me llamó la atención Eso En un partido Que tuve la posibilidad De estar afuera En el exterior Una hinchada india Pero impresionante Me llamó muchísimo La atención Es lo mismo Que estás diciendo vos De Argentina ¿No? Sí La verdad Que están como locos De hecho Como dato muy curioso Hay un grupo De indios Que armaron Un grupo De fans De Argentina Y Y tienen Carnet De acreditación Ah mira Tienen sorteos De camiseta Ahora en la semana que viene Hacen un evento Muy grande En un estadio Sí Donde hacen tipo Juntada Para hinchas argentinos Qué hermoso Y son todos indios En el estadio ¿En dónde? ¿En la India o ahí? Qué bueno No, acá en Qatar Acá en Qatar Son unos fans Indios Y Bangladesíes Creo que se dice Todos ahí Hinchando por Argentina No por sus países Que ya no juegan Claro Perdón Sebastián Que soy indiscreta ¿Vos vas a ir? Es... No sé A lo mejor sí A lo mejor sí Si vas Pasarnos un videíto Algo Va claro Qué lindo La vez pasada Nos dijiste Que ya tenías Las entradas Ah, no Pensé que decían Si iba a ir a la fiesta No, no, no Yo no No, no Pensé que lo decían No, no Yo le decía a Sebastián A esta fiesta Que van a organizar Los indios Ah, está buenísimo Claro ¿Qué te parece? Sí, con todos los hinchas argentinos Les puedo mandar un video de los que me mandan si no voy Y van a ver lo que es una locura Ahí está Ahora les quiero mostrar una cosa Porque me preguntaron por Lucel Y la última vez Nos hablamos un poco de cómo creció Qatar Y qué preparó para el Mundial Pero en realidad el estadio está ahí atrás Y todo lo que viene alrededor del estadio es todo nuevo Está preparado únicamente para el Mundial Y es donde voy a llegar ahora Que es un boulevard Y el boulevard va a ser El boulevard va a ser uno de los centros Más importantes de juntada de hinchas durante el Mundial Porque como está muy cerca el estadio Es parte de la zona del FanFest Que le dicen los de FIFA Donde va a estar un festival durante casi las 24 horas Qué lindo Y ahí se va a poder tomar alcohol Porque hay algunos que se preguntan todavía Qué va a pasar con eso En este lugar, así no sé Pero acerca de los estadios Yo voy a una pileta a nadar cerca de uno de los estadios Y pasé el otro día Y estaban allá Las carpas de una marca de cerveza Que no voy a decir Pero estaba la carpa de una marca de cerveza Ya preparándola al lado del estadio Y claro Varias carpas Tal vez va a ser ese periodo Era lo que se había habilitado Exacto Claro Es uno de los grandes sponsors Ahora, uno cuando te escucha Sebastián dice Es toda tu vida revolucionada Porque nos contás Hay un boulevard que es nuevo Todo lo que está alrededor del estadio Se hizo para el mundial Hay gente a la que no le guste tanto esto de Che, me cambiaron la vida Me cambiaron la ciudad Yo quiero estar tranquilo Ni me gusta el fútbol Un catarí dice usted Claro Que es por ahí suelto Hay cataríes que digan Che, esto me venís a modificar todo Y yo no lo quiero O es total la adhesión mundialista Hay mucha gente que también no está a favor Como tú dices Que prefieren que no se haga el mundial Porque bueno Rompe un poco con la vida de ellos Que es bastante tranquila y relajada Pero bueno Yo creo que incluso la gente que está súper tranquila Ya lo asumió Y hay muchos que también se adhirieron a disfrutar el mundial Sí, ya está ahí Y bueno Ya está Ya está Tengo compañeros que no estaban interesados en ir a ningún partido Y ahora en la última fase se empezaron a comprar entradas Claro Ya que estamos, claro No vamos a quedar afuera Estamos aquí cerquita dice Claro Totalmente Aparte si tenés un amigo Que te puede alojar, ¿no es cierto? Uy, bueno Sebastián Acá viene el pechazo Es la parte de el pechazo en la nota No lo iba a traer con la ciudad Ella está, bueno No, es que yo quiero ir a Qatar ¿Pero sabes cuánto le han pedido a Sebastián a esta altura? Es que le íbamos a preguntar Décimoquinta en la fila debes estar Sofía Se te copó todo el lugar en el departamento, Sebastián Eso, ¿cómo te he ido con eso? Sí, está bastante ocupado Pero no importa Siempre hay lugar Mirá Esa es la generosidad mendocina Pero totalmente Porque Sofía tiene este problema, nada más Claro Estamos viendo de él Si los fondos no llegan para los pasajes Ahora nos llegan para los pasajes Y nos falta el alojamiento Si no, no nos dejan entrar Entonces estaba preocupada ¿Podemos tener ahí una cuotita de esperanza con vos? Sí, sí, sí Perdón que me miré para otro lado Pero me miró la policía Porque está la policía acá Porque les voy a mostrar Que está cortada la calle Como ven está cortada Ay, yo me muevo ¿Lo ven o no lo ven? Ah, sí, ahí Sí, sí, sí Y esa calle hacia dónde conduce Esta calle conduce hasta el agua Hasta el mar Ah, bien Y atrás Como ven están todas banderas arriba Catar Corea del Sur Uruguay Uruguay O sea, ¿eso va a estar cerrado Hasta que arranque el mundial? ¿Eso es lo que nos querés decir? Está como al cuidado O por ahora, por el momento Mientras están poniendo la decoración Les estoy mostrando Que pasa un tranvía Sí No sé si se ve la imagen Ahí está atrás Pasando el tranvía Sí, sí, sí Que lo mejor Esto va a estar cerrado Durante todo el mundial Porque esto va a ser Un paseo Ah Donde la gente camina Nada más Qué lindo Hermoso Y hablando de Uy Nos ponen ahí un ultimátum Hablando de Transporte público ¿Cuánto sale para moverse? Viste que la gente está preguntando Si va a poder andar en colectivo Si hay alguna especie de tren No sé en qué te mueves vos Pero es caro Es barato Va a ser gratis Para la gente que viene al mundial ¿Todo gratis? Ah, creo que Sofi lo había contado Sí, sí La gratuita ¿Todo gratis entonces? Todo gratis Sí Qué lindo Salvo que Quieran tomar un taxi Más o menos Una distancia media Más o menos 10 dólares Una cosa así Bien Claro, pero los metrotranvía O no sé cómo se llaman Te llevan cerca de los estadios O sea que no habría problema Te podés movilizar tranquilamente ¿O no? Tranquilamente En transporte público Podés ir a casi todos los estadios Incluso va a haber buses y demás Qué bueno Qué lindo Qué fiesta Otro nivel Claro Qué fiesta total Lo que se va a vivir allí Bueno Sebastián Sos un bendecido Así que aprovechelo Y lo que puedas ir Lo vas compartiendo con nosotros Estos humildes servidores Que desde aquí te vamos a estar viendo Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Espero que la pasen linda Espero que les haya mostrado algo Algo acá de lo que se está viviendo De a poquito De a poquito Todavía faltan 30 días Pero para la gente de aquí Falta mucho todavía para terminar Pero va a quedar hermoso Va a quedar espectacular Acá queremos saber si podemos comprometerte Para un día antes del mundial A hacer una pequeña salidita Dar una última visión en la previa A 24 horas del arranque ¿Se podrá? Dale, dale Bueno No hay problema Me encantó Nos encantó Hacemos lo posible para salir a algún lado Que haya gente Porque ya será otra ciudad Ya va a ser una locura Pero bueno Ya va a ser otro Qatar Claro Total Pero invadido Inundado de gente Inundado de gente Inundado de gente Bueno Sebastián Muchas gracias Muchas gracias Eva Bueno Gracias a ustedes Chao Chao Muy bien Bien Sebastián Desde Qatar Desde Lusail Sofía Yo Tengo que ser honesta No sé si la podemos poner Dire Cuando le hicimos el pedido Empezó a mostrar el tranvía Ahí les muestro Que pasa un tranvía Dijo Pasa un tranvía Pasa un tranvía La calle está cortada La calle está cortada Qué mal Si no Yo lo noté Yo cuando empecé Ya se puso nervioso Claro Yo no dije nada más Pero dijo La calle está cortada La calle está cortada Buscando puntos de distracción El tranvía La calle cortada No tenía que ver Con la conversación No importa No importa Así que Sofía Vamos a tener que buscar Buscamos otro alojamiento No hay problema El equipo de prensa Marín y Martín Póngase de la producción Sofía Si el colectivo es gratis Vas durmiendo en los bondis Claro Te pasas el día viajando Y el carrito ¿Qué? Y el carrito Y el carrito también Y el carrito Y el carrito Y va con la banderita Bueno Es muy gracioso Toda esta situación Pero Queríamos saber también Cómo lo están viviendo Los nativos De ese país Porque Bien lo decía Sebastián Hay quienes Están expectantes Por lo que se viene Y otros que bueno No están muy de acuerdo Con estas modificaciones Que se están haciendo Allí en Qatar Pero les parece Lo vamos a compartir ahora Vamos Falta un mes Para el inicio De la Copa del Mundo En Qatar Las calles del centro de Doha Ya están decoradas Con pósters gigantes De estrellas De los 32 equipos Que participarán Del torneo Y un gran reloj Colocado en la Corniche Paseo Marítimo de Doha Avanza en la cuenta regresiva Hacia el 20 de noviembre En el tradicional mercado Sokwakif Preven un fuerte aumento De la actividad Cuando los fanáticos Del fútbol De todo el mundo Lleguen a la ciudad Prevemos una gran afluencia De público Que se producirá Por primera vez En Qatar Por lo que estamos Preparados Para este evento En Sokwakif Como guía turístico Estoy aprendiendo mucho Para poder ser Un embajador Del estado de Qatar Para entregar A los visitantes Toda la información Sobre Qatar Para presentarles La historia de Qatar Y los atractivos de Qatar Qatar con una población De apenas 2.800.000 habitantes Es uno de los países Más ricos del mundo Es la primera vez Que un estado árabe Va a albergar Una copa del mundo Y los organizadores Prometen un acontecimiento Que deslumbre A los miles de aficionados Que llegarán Para alentar A sus equipos Mi equipo favorito Es Argentina Estoy muy emocionado Por ver el torneo De fútbol Vamos a Argentina Soy fan de Messi Así que tengo Una entrada Para un partido De Argentina El de Argentina Contra Arabia Saudita Desde Uruguay En 1930 Nunca un país Tan pequeño Había albergado Un mundial De la FIFA Impresionante Impresionante Y que lindo Que es Lusail Me encanta la ciudad Es más bonita que dos Es el edificio Que usted recién decía En forma de herradura Con esas dos puntas Es bellísimo Impresionante Y el lugarcito Para bañarse Que él nos dice Ya es casi el mar Y es totalmente tranquilo Y cálido Porque hace un calor Bárbaro Que lindo Y es más bonita